A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey didapide dinero público yéndose de caza por África o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues no habría suficientes cárceles y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. Por eso aparece, como digo, si usted pone Juan Carlos de Borbón en Google, le puede aparecer en numerosos medios todo lo que yo he relatado, tanto estatales como extranjeros. ¿Su finalidad con esta actividad? Denunciar unas injusticias. Descender unos derechos democráticos y unas libertades democráticas. ¿Y usted cree que así lo está consiguiendo? Sí, estoy denunciando, repito, unos hechos objetivos que son injusticias y que, como tantos otros medios, he denunciado y voy a seguir denunciando porque los considero injustos y, bueno, supuestamente, ¿no? Se dice que se tiene libertad de expresión, ¿no? Pues a la vista está que esto no está siendo respetado. Entonces, se me está exigiendo que yo no cuente unos hechos solidariamente probados. Y luego, qué casualidad, que los límites de la libertad de expresión siempre son para los mismos. Siempre somos antifascistas, quienes somos juzgados, quienes somos perseguidos y condenados. El error, para quienes quieren condenarme a prisión, es que yo no sea un fascista, que desee bombas a catalanes, que desee bombas a homosexuales, a migrantes, etcétera, etcétera. Porque si así fuera, yo hoy no estaría aquí sentado, como no están sentados todas aquellas personas que sí tienen total libertad de expresión y, al final, va a parecer que es mi culpa que se hayan asesinado a inmigrantes o se hayan vendido armas a Arabia Saudí y que asesinar a inmigrantes sale gratuito y denunciar un hecho objetivo puede apostarme la prisión. Me llamo Pablo Hasel y soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter.